Ven, mira. Estamos en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, El Queso. ¿Quieres conocerlo? La lupa. Descubre, siente, prueba, mira. El Politécnico a través de la lupa. El Queso. El Queso es la sede de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura. Se encarga de la gestión, fomento y difusión del arte y la cultura como valores inherentes del Politécnico. Trabajan con tres líneas de atención. La primera enfocada a la comunidad estudiantil, donde les ofrecen exposiciones itinerantes, música, cine, teatro, en la escuela donde estudias. Otra, está enfocada a la comunidad Politécnica en general y al público que vive cerca del Queso. Y la otra, se enfocan al fortalecimiento de la identidad Politécnica. Detente a mirar el Politécnico a través de la lupa. ¡Suscríbete al canal!